Vamos a pasar por acá, vamos de este lado, porque vean a quién nos encontramos, vean nomás, a mi amiga Nicole. Oye, ayer te tuvimos ahí en Estudio 21 del Show, ¿cómo te la pasaste? Me la pasé muy contenta, la verdad es que son un gran equipo, una gran televisora y gracias por recibirme así de bonita aquí en Nayarit. Oye, yo ahorita le estaba presumiendo a mi camarógrafa que yo subí una foto contigo y tú la subiste a tu perfil y ya tiene más likes que los que yo he tenido en todo mi Face. No, y todos me están preguntando, ¿qué conductor de televisiones? Le digo uno que está bien guapo el hombre. Ah, pero te has de preguntar por otro, no por mí. Pues yo me sentí bien contenta ayer de estar en tu programa, espero regresar muy pronto y bailar como yo solo lo sé hacer. Oye, y acá, pues la Trevi te invitó a su concierto aprovechando que estabas aquí en Tepic. Es mi amiga personalizada, la Trevi, luego voy a su casa a comer el café con galletas de animalito. Oye, porque sí, es bien barrio también la Trevi, ¿no? Sí, es bien barrio y así de riff en barrio. Ahí está, pues ahí ahorita vamos a estar ahí adentro también para soltarnos el pelo con la gloria. Eso, felicidades, felicidades a todas las personas que están aquí porque van a disfrutar del mejor show. Soy su amiga Nicolás Arrique, el medel hoyo desde Morelos. ¿Y tu canción favorita cuál es? ¿No lo dijiste? Mi canción, la de con los ojos cerrados iré detrás de él. Ahí está, pues ya ven, para que vean también pura celebridad, ya ven. Allá teníamos unos de Oaxaca que vinieron, Nicol de allá de Morelos, del estado de Morelos. Así que ya ven que el concierto está asegurado para que sea un éxito total, así que no se lo pueden perder. Nicol, pues te dejamos de aquí para que pases. Nosotros vamos a seguir acá con más gente entrevistándola, viendo cuál es su canción favorita. Y a ver quién más anda peinada, así como con el pelo suelto. Suerte, suerte, gracias. Muy bien, ahí está. Para que vean que pura celebridad nos encontramos aquí. Ahí está nuestra amiga Nicol, que de nueva cuenta nos la volvimos a encontrar.